Hey que onda amigos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien Les traigo un nuevo video y esta vez vamos a analizar cual es la mejor carga de ki en todo el videojuego de Dragon Ball Xenoverse 2 Y vamos a decir un poco de sus cualidades, sus ventajas, sus desventajas de cada una de estas cargas Y vamos a ver cual es la mejor de todas Obviamente también hay que enfocarnos un poco en las partidas uno contra uno Y en las partidas que son misiones o misiones expertas Ya que si el tipo de juego es un poco diferente cuando estás jugando partidas uno contra uno o dos contra dos, tres contra tres Y también suele ser muy diferente jugar contra la CPU, contra la inteligencia artificial del juego Cuando son misiones expertas, ya sea en equipo o misiones de jefes, de boss fights Entonces el juego suele ser un poco distinto Así que nos vamos a enfocar a cual es mejor en estos dos bandos dentro del videojuego de Dragon Ball Xenoverse 2 Y para mi cual es la que se queda como la mejor de las cargas que existen en este videojuego Así que bueno chicos, pónganse cómodos, jálense unas palomitas y vean todo el video completo Ya que eso también me ayuda muchísimo Y si no te has suscrito, por favor suscríbete Que mi contenido trata de Naruto, videojuegos de Naruto, Naruto Shippuden Boruto también Y en este caso de Dragon Ball Así que ponte cómodo y empezamos con este tutorialito Así que bueno, primero empecemos chicos Muy importante, las primeras tres cargas que vamos a tener es Carga de energía, carga al máximo y carga máxima Son las tres primeras cargas que nos van a dar dentro del videojuego Es una forma gratuita No tienes que comprar ningún DLC de por medio para obtener estas tres cargas Y empecemos primero con la primera carga Que es carga de energía Esta carga de energía es un botón súper rápido O al momento de empezar a cargar ki es de manera instantánea No empieza a cargar luego luego ki Pero al momento de empezar a recargar de cero barras A las barras que tenga tu personaje Para rellenar todo el ki Necesario ya sea para transformarte O ya sea para lanzar alguna habilidad o técnica definitiva Pues va a ser muy lento La carga en sí va a empezar rápido Sin embargo el llenado de tus barras de ki va a ser muy lento De hecho es la más lenta de todas Bueno hay otra que es más lenta todavía Pero por lo menos esta y las otras dos que vamos a ver en adelante Pues son constantes Su carga siempre va a ser constante Sin embargo la carga de energía es muy lenta Y por eso pues cuando tu personaje tenga muchas barras de ki como en mi caso Pues obviamente no te conviene esta carga Pues obviamente para jugar misiones expertas Misiones secundarias o misiones este Pues sí se le pueden llamar misiones secundarias Pero para lo que sería partidas de uno contra uno PvP Pues ahí sí podría llegar a ser un poco esencial Ya que la carga es demasiado rápida O al momento de hacer la animación de carga Es muy rápida Por lo cual si en dado caso el enemigo se quiere acercar contigo O quiere lanzarte alguna habilidad Pues tú ya sencillamente dejas de cargar tu ki Y podrás ya sea poner defensa O irte a otro lado Para que no te golpee el enemigo Así que es una gran ventaja que tiene por así decirlo Esta carga de energía Obviamente no la recomiendo para misiones expertas O misiones secundarias Pero sí la recomiendo en dado caso Para partidas online PvP Ahora pasemos con la siguiente carga La carga que le sigue es carga al máximo Obviamente lo que sería la animación de carga Es un poco más lenta Por así decirlo Tanto para empezar a cargar el ki Y tanto para quitarse de la carga de ki Pero aquí nos va a dar una ventaja En cuanto a la recuperación de barras de ki Que vamos a tener Ya que va a ser un poco más elevado A comparación de carga de energía Ya que carga al máximo está pensado Para los jugadores que van ahí por el nivel No sé, del nivel 30 A nivel 40 más o menos O nivel 50 En donde pues las barras de ki que tiene tu personaje Pues no van a ser tantas Y podrán ser llenadas pues de una manera equilibrada ¿Por qué equilibrada? Ya que esta carga al máximo Yo lo considero que es el equilibrio Entre carga de energía y carga máxima Ya que su animación de carga No es muy lenta Pero tampoco es muy rápida ¿Sabes? Es como el equilibrio de las dos Pero la carga que vas a obtener Igual es un poco más rápido que carga de energía Pero va a ser más lenta que carga máxima Así que es un equilibrio Considero que este es uno de los equilibrios Y considero que esta carga al máximo Es la mejor para partidas PVP Partidas 1 contra 1 O 2 contra 2 3 contra 3 Y pues obviamente para misiones online Si tienes un nivel Perdón, misiones expertas O misiones expertas O misiones secundarias Pues te la recomiendo Pues sí Si tu nivel obviamente todavía no llega Al nivel máximo Al nivel del 70 en adelante Porque las barras de aquí que vas a tener A lo mejor no van a ser tantas Y no vas a necesitar tanto Rellenado de aquí Lo más rápido posible Entonces este es el equilibrio entre las tres Y considero que es un buen equilibrio Tanto para jugar partidas de misiones secundarias O misiones online Partidas online, perdón Es un equilibrio entre las dos Pero también mencionaría que Te ayudaría mucho Si eres un nivel intermedio en el juego Hablando de tu nivel del personaje Ahora pasemos a la siguiente carga Y la siguiente carga es Carga máxima Aquí obviamente la carga máxima Va a demorar mucho Tanto hacer la animación de carga Y también para quitarse la carga Y poderte mover y golpear al enemigo Que tengas en turno Así que esta carga máxima Obviamente tiene esa desventaja Que bueno Si lo ves bien Casi no hay mucha diferencia Al menos de que hagas una carga de energía Y una carga máxima Carga de energía Recuerden que es la primerita La que carga super lento Las barras de ki Pero la animación de carga Pues tarda muy poco Aquí la carga máxima Pues si llega a demorarse un poco En hacer la animación de cargar Pero te va a rellenar muy rápido Las barras de ki Y esto lo recomiendo mucho Ya para personas que tienen O ya sea muchas barras de ki O en dado caso Su nivel esté por arriba del 70 Ya que pues por esos niveles Pues obviamente vas a tener Ya más barras de ki Tanto para transformarte En cualquiera de la raza De super saiyajines O en dado caso De cualquiera de las otras razas Pero ya te podrás transformar De manera un poco más rápida Y podrás cargar más rápido Pero aún así Pues obviamente No la recomiendo esta Para lo que sería Misiones o partidas online Partidas PVP En donde sea Uno contra uno O así sucesivamente No la recomiendo mucho Ya que pues obviamente La animación tarda un poco En realizar la carga Así que pues para ese estilo No te la recomiendo mucho Pero sí para misiones secundarias O misiones expertas Creo que es de las mejores Si es que tú todavía no tienes Los DLCs que voy a hablar ahorita Ya que considero que sí Es muy buena Hablando del contenido gratuito Pero hay otras dos Que llegan a superar esta carga máxima Que considero que son Los mejores del juego Pero pues ahorita Vamos a ir a ello Por lo pronto Te puedes quedar Que carga máxima Es una de las mejores Si es que aún no te has comprado Algún DLC de este videojuego Dentro de todo este Dragon Ball Xenoverse 2 Es la mejor carga Desde mi punto de vista Ya que bueno Yo no suelo jugar Mucho partidas PVP Pero me gusta mucho Esta carga En dado caso Pero bueno Pasemos a la siguiente carga Tenemos otros Dos tipos de carga Sería carga súbita Y carga definitiva En estas cargas Salen en el DLC O en el contenido Donde aparece Vibrine O Rebrine Algo así más o menos Se llama Vegeta en Super Saiyajin Dios Que es del color rojo No me acuerdo Creo que es el primer DLC Me parece Creo que es el primer DLC Que apareció en este videojuego Y bueno Aquí vamos a tener Carga súbita Que carga súbita Es una carga Que obviamente Su animación de carga Va a ser muy rápido Y vas a empezar A obtener Carga de ki O la barra de tu Las barras de ki Que tengas Va a ser muy rápido El llenado De esas barras Pero solamente Dos Por así decirlo Dos barras de ki Se te van a llenar Súper súper rápido Pero posteriormente Las demás cargas Te va a estar costando Mucho trabajo Cargarlas De hecho Hasta incluso Suele ser muchísimo Más lento Que una carga De energía La carga de energía Todavía carga Un poco más rápido Porque Pues si rellenas Dos barras de ki Súper súper rápido Pero esta carga súbita Conforme vayas Intentando cargar Más ki Pues No va a funcionar Prácticamente ahí Lo que se recomendaría Es que cargaras Las dos barras Después No cargaras ki Y nuevamente Volver a cargar Y después de esas dos barras Dejas de cargar ki Y vuelves nuevamente A cargar ki Precisamente para Empezar a llenar Lo más rápido posible Dos barras De dos en dos barras De ki Cada una de tus Barras que tenga Tu personaje Así que Esta carga súbita Para mí Considero Desde mi punto de vista Que es una de las Peores cargas Pensé que iba Por lo menos Yo esperaría Que a lo mejor Tres o cuatro Este Cargas Fueran Súper súper rápidas Y que ya después De esas Pues se volvieran Muy lentas Yo esperaría Algo así Pero no Solamente son dos Barras de ki Las cual te llena Súper rápido Y las demás Se tarda muchísimo Y Ni se diga Conforme vayan Obteniendo una barra De ki Se va tardando Cada vez más Y más Y más Pero lo que si puedo Rescatar de esta carga Súbita Es que es súper rápido Al momento de generar La animación De recargando el ki Y obviamente De descargar el ki Para empezar a moverte Ya sea poner defensa O moverte Para golpear al enemigo Eso si es muy rápido Creo que es Una de las más rápidas O tiene la misma velocidad De carga de energía Pero Si diría que esta Es una de las peores O bueno Desde mi punto de vista Considero que es una De las peores Y que definitivamente Una vez que la probé No la volví a ocupar Porque no me gusta Esta carga súbita Y más porque yo juego O suelo jugar mucho Carga Carga Misiones secundarias O misiones expertas Así que por eso Es de las que Yo odio Totalmente Ahora pasemos A otra carga Ahora pasemos Con mi carga Definitiva Que es la carga Que yo considero Que es la mejor Una de las mejores De todo el juego Y es carga definitiva Esta carga Tiene una animación De recarga Un poco lenta Igual cuando Deja de cargar ki Suele ser lento Pero cargas Conforme Vaya pasando el tiempo Va cargando Poco a poco Más rápido Más rápido Más rápido Y más rápido Tu barras de ki Entonces Esta es obviamente Ideal Para las personas Que tengan Muchas barras de ki Y que quieran Llenarlo De manera rápida De verdad Es una muy buena carga Yo la recomiendo Bastante Y esta carga Como les digo Las primeras dos barras de ki Se va a tardar Un poco En recargarlas Sin embargo Después de eso Empezará a cargar Más y más rápido Y te las va a llenar Súper rápido Y obviamente Se tardará Muchísimo menos Que una carga máxima Y de verdad Esta es la carga Precisamente Como su nombre Lo indica La carga definitiva Creo yo Que es la mejor carga Desde mi punto de vista Yo si me he arriesgado A ocupar esta carga En partidas Online PVP No me ha ido mal Digo Normalmente Yo me suelo confiar En la Que conforme Vas golpeando al enemigo Pues se va recargando Tu barra de ki O en dado caso Almacetas Porque hay unas Almas Que te permiten Cargar o rellenar Tu barra de ki Un poco más rápido Aunque no estés Haciendo nada Pero se va a estar Un poco recargando Más rápido Y obviamente Eso me ayuda Para el Super Saiyajin Blue O el Super Saiyajin Blue Evolucionado Para que obviamente No se me esté Degradando Pues lo que sea En mis barras de ki Pero considero Que esta es una De las mejores cargas Desde mi punto de vista Es la que Mejor me va Y creo yo que Todos deberíamos De ocupar esta carga Definitiva Repito Si no sabes Cómo conseguirla Me parece que Es en algún DLC No recuerdo En qué misión Secundaria sale Específicamente Pero es una De las mejores Y el DLC Pues es en donde Está Rebrine Y lo que sería Vegeta En Super Saiyajin Rojo Por así decirlo Dios Entonces esta es La mejor carga Desde mi punto de vista Así que Si tú la tienes Pues sígala ocupando Es muy buena Pero Aún falta una carga Que también Es muy buena Y que deberían De ocupar Ustedes Y más Si se dedican A generar combos Y ahorita van a ver Cuál es esa carga Ahora Esta carga También es muy buena Es una de las mejores También No la descarto Como una de las mejores Pero de verdad Es increíble Esta que se llama Divinidad desatada Esta no la vas a encontrar En el apartado De De donde están Las cargas Aquí la vas a encontrar En el apartado De reforzar Y se llama Tal cual Divinidad desatada Esta habilidad Lo que va a hacer Es cargar tu ki De hecho considero Que es una carga Un poco tranquila Pero Te va a dar Como un pequeño Refuerce Temporal En donde Por cada golpe Que tú Tú des Al enemigo Te va a estar Cargando Más De tu barra de ki De lo normal De hecho Me recuerda Un poco A lo que sería La transformación De Gohan Beast De la transformación Beast De modo bestia Ya que también Cuando te transformas Te genera un poco De carga Adicional Conforme vayas Golpeando Al enemigo Y obviamente Si lo potencializamos Con algunas almas Pues obviamente Vamos a tener Una recarga De ki Casi casi automática Conforme vayamos Golpeando a los enemigos Y obviamente Esta divinidad Desatada Creo que es un equilibrio Entre las dos Tanto para partidas PvP Ya que normalmente En las partidas PvP Vas a estar más Golpeando al enemigo Con combos Que Tratando de cargar Y estar Spameando habilidades Y spameando habilidades Entonces considero Que divinidad Desatada Es una Muy buena habilidad Muy equilibrada Tanto para jugar Partidas De misiones secundarias Misiones expertas Y tanto para Habilidades Que serían Para PvP Entonces creo yo Que esta divinidad Desatada Es una de las Mejores que se pueden ver Dentro del juego Y que recomiendo Que las ocupes Pero ojo aquí Esta si se va a conseguir Con el DLC Donde está Vegito En Super Saiyan Fase Dios Donde aparece Obviamente Zamasu Ya que esta habilidad Justamente es de Zamasu Divinidad Desatada Así que Pues nada Ahí se los dejo Para que lo sepan Entonces Desde mi punto de vista Creo que Las mejores Que hay Para mi Desde mi punto de vista Quedaría en primer lugar Divinidad Desatada Esta sería La primera Que quedaría En primer lugar Y la que quedaría Obviamente En segundo lugar Pues sería La habilidad De Carga definitiva Carga definitiva Considero que es una También de las mejores Quedaría en segundo lugar Desde mi punto de vista Así que Esas dos son Las mejores Cargas Que existen En este videojuego De momento En Dragon Ball Xenoverse 2 No sé si vayan a Obtener más cargas O vayamos a obtener Más cargas No lo creo Pero Pues se me hacen Muy interesantes Este tipo de cargas Y que cada una Tiene sus beneficios Y otras sus desventajas Pero considero yo Que estas dos Son de las mejores Que pueden haber La más equilibrada En cuanto a Para PvP Y tanto para Misiones secundarias Y expertas Pues obviamente Sería Divinidad Desatada Esa ocúpenla Y pruébenla De verdad Van a ver Que no se van a arrepentir Es una muy buena carga Y si están Un poco acostumbrados O quieren jugar Un poco diferente Pues la recomendaría Para que la jugara Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Ya saben Por favor Suscríbanse Dejen su like Compartan Y activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Que acabo de subir Un nuevo video Sin más que decir Les agradezco Y goodbye chicos Los quiero Y chao